Gracias por venir a verme. Puedes hacerlo más seguido. Tú sabes dónde vivo, dónde trabajo. Seguramente sabes muchas más cosas. Con tu método de investigación. Así es que puedes levantar el teléfono y buscarlo. Puedo tener una foto tuya en el celular. Y verla. ¿Esa foto qué? Tú ves bien. ¿Para qué te sirve una foto? ¿Qué sirve? Es para acordarme. ¿De qué ves? ¿Cuál ves? ¿Se ve el de aquel? ¿Sabes cuál es tu índole? ¿Cuál? El elevador. ¿No? No. 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 ¡Gracias!